Juanse, como te lo dije en el backstage, estamos tan orgullosos de ti. Universal Music te da hoy este single de oro por tu canción Jaque Mate. Te queremos muchísimo. Qué orgullo tan grande. ¿Qué tal esta sorpresa que te tenemos? Ese aplauso tiene que ser gigantesco Colombia. Single de oro. Juanse. Guau, tu familia de la voz, Kids, está muy orgullosa de ti. Espectacular. ¿Qué tal lo que pasa aquí en la voz, Kids? Es el primero de muchos. Dios siempre está contigo y está en mí. Juanse, es muy bonito ver que aquí en la voz, Kids, los sueños definitivamente se hacen realidad. ¿Qué quieres compartir con todos tus seguidores? Esas personitas que te han permitido tener este reconocimiento y que te van a regalar muchísimos más. No, pues muchas gracias. Estoy muy contento. Este premio es para ustedes, más que ustedes lo merecen. Muchas gracias por su apoyo. Entonces, esto es un gran logro para mí. ¡Juanse! 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 ¿Sabes qué? A mí me gustaría que recibiéramos en este momento en el Diamante de las Estrellas a todos tus amigos. Vamos a invitarlos. ¿Puede? Que pasen, que pasen todos mis amigos, Alex. ¡Qué entre los amigos del Team Yatra que han llegado aquí hasta el set de la Oz Kids para brindarle todo su respaldo, ese respaldo que tanto necesita. ¡Juanse! 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 ¡Juanse!